Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al especial Halloween en el cual hoy, vestida de Catwoman, porque creo que es... ¡Ojo! Iba a decir una villana, no, lo siento. No, es que Catwoman no era una villana, eh. Catwoman era una heroína. Lo que pasa es que tuvo mala suerte en la vida. Antes de nada, por eso, si eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete al canal y te dejo por aquí arriba también mi nuevo Instagram que se llama Generación Truman para que te puedas suscribir también. Y bueno gente, vamos con el primer cotilleo del día porque parece ser que Rosalía ha superado ya a Raúl Alejandro. ¿Qué lo ha superado ya? Hace unos días también salían en varios medios de comunicación que decían... Es que yo no sé las fuentes de dónde las sacan. Supongo que serán... Bueno, iba a decir supongo que serán fiables, dependiendo del medio, ¿verdad? Pero bueno, como que decían que la familia de Rosalía, tanto la familia de Rosalía como la de Raúl Alejandro, estaban seguros de que volverían juntos tarde o temprano. Acabarían volviendo, ¿sabes? Y es como... No. Si han roto, han roto por algo. Y si ha sido Rosalía la que verdaderamente ha tomado la determinación de dejarlo, pues sería porque por mucho que le quisiera, esa relación no le haría feliz. Yo ya no digo que sea temas de infidelidad o no allá a ellos, yo qué sé. Pero bueno, yo creo que cuando el río lleva... Cuando el río... Cuando el agua... ¿Cómo es? Cuando el río suena, agua lleva. Te lo digo. Bueno, pues parece ser que... Bueno, ya sabéis que desde que cortaron, pues los medios al final buscan hasta donde no hay. Que si han visto a Rosalía con fulanito o con menganito, que si ya la han liado con no sé quién, que si a él también, con un montón de gente. Bueno, y yo hasta ahora pues he estado leyendo en diferentes medios de comunicación que si Rosalía se veía con uno, con otro, con tal... Y sinceramente es que ni siquiera lo he comentado aquí en el canal porque es que no me parecía... Es que ni me lo creo. Que puede ser que sí. Y es una chica joven y habrá tenido sus... Que también existen los amigos. ¿Sabes? Quiero decirte que también si sales con un hombre por ahí, no sé, no sé. No tiene únicamente que ser que es que estés liada con él. Que también hay amigos, eh. Quiero decir. En fin. Han pillado a Rosalía paseando pues con este chico, Jeremy Allen White, que es actor. Y los han pillado juntos pues que han tenido una tarde de cine y cena. Cine y cena. Eso es lo que han hecho. O sea, tampoco nada más allá para llevarse las manos a la cabeza. Pero, bueno, ya se ha visto a Rosalía pues con alguien con la que anteriormente había estado o los medios habían tratado de relacionar, ¿no? Entonces, vamos a leer la noticia de aquí del periódico que dice lo siguiente. Una semana después de que saliera a la luz una supuesta cita entre la cantante Rosalía y el actor Jeremy Allen White, la pareja ha sido pillada paseando por las calles de Los Ángeles. En las primeras imágenes que ya han revolucionado las redes sociales aparece el protagonista de Showtime, Semblest, con un gran ramo de flores al lado del artista en lo que podría ser un nuevo encuentro romántico entre los dos. Según la revista Duxmois, hace unos días el ganador del Globo de Oro a mejor actor de serie musical o de comedia y la cantante dos veces ganadora del Grammy Latino a mejor álbum latino alternativo fueron pillados el pasado fin de semana saliendo del cine y cenando juntos en un restaurante de la ciudad californiana. Dice, estaba en el cine de los Feliz viendo Juegos Salvajes de 1998 y me topé con Jeremy Allen White, Juegos Salvajes. Recuerdo que me gustó la película, hoy en día no sé, no sé cómo ha envejecido esa película, gente. Me la tendría que volver a ver otra vez. A lo mejor es que a veces me pasa que hay películas que para mí han sido clasicazos y las vuelvo a ver con el tiempo y me gustan más todavía y sin embargo hay películas que en su momento me hicieron tilín y que las vuelvo a ver hoy en día y digo, pero esta película porque me gustó. En fin, esto, dice, tras la película fui al baño y me encontré a Rosalía maquillándose. No los vi juntos pero he oído que él y su mujer habían roto. Explicó un primer testimonio en el podcast. En respuesta a esto alguien me escribió diciendo que Rosalía y Jeremy cenaron juntos en el Little Doms aunque fue un día de cena y cine, añadió el segundo testimonio. Allen White y su expareja, la actriz Addison Timlin, tienen dos hijas en común fruto de una relación de prácticamente una década y tras cuatro años de matrimonio firmaron el divorcio el pasado mes de mayo. Por su parte la artista se separó de Raúl Alejandro el pasado mes de julio. Nena, pues sí que corren esta gente. Pues claro que sí, pues hacen bien. ¿Para qué vas a estar ahí llorando y llorando? Pues claro que sí, claro que sí. A mí me gusta eso. Yo pensaba que llevaban más tiempo rotos. ¿No? O sea, han roto en julio, agosto, septiembre, octubre... Bueno, 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 sí, ya ha pasado tiempo. Y bueno gente, vamos con otra noticia porque nueva pullita de Shakira a piqué, nena. Es que de verdad, es que esta mujer no para, está desatada. Está desatada ya vale, Shakira tía. No te lo digo en serio, es que esto es una cosa... Bueno, nueva pullita o simplemente que no le quiere mencionar. Que es algo que suele pasar también cuando te encuentras a una persona muy desagradable en tu vida. Que te hace muchísimo daño. Y que luego es como que su nombre no te sale. ¿Sabes? Es como que no te sale. Y entonces pues haces todo lo imposible para buscar, no sé, algún mote, algo, algún calificativo. O dar cien mil vueltas para no tener que mencionar a esa persona. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que después de tantos años juntos y dos hijos, pues Shakira tenía muchas referencias de piqué en sus canciones. Que es el caso de la canción de la bicicleta que Shakira hizo con Carlos Vives. Y que en un concierto de Carlos Vives, recientemente, bueno, Carlos pues se llevó una sorpresa. Porque de repente aparece Shakira en el escenario que Carlos no lo sabía. Y aparece en la canción de la bicicleta. Entonces, pues claro, se pusieron a cantar juntos la bicicleta. Y hay una parte, espérate que yo me acuerde. Hay una parte en la que ella hace referencia a Piqué. Que dice, si a Piqué algún día le muestras el Tairona, después no querrá irse para Barcelona. Y entonces, ella, esta parte, la ha sustituido por ese tipo. Si ese tipo le muestras el Tairona, después no querrá irse para Barcelona. Y bueno, gente, también Cristina Pedroche, para su 35 cumpleaños, le ha querido hacer un homenaje a su madre. Porque desde que ella es madre, pues bueno, claro, esto suele pasar. Que cuando te conviertes en madre, te das cuenta de lo que ha tenido que pasar tu madre. O de lo difícil que le ha tenido tu madre. O de, bueno, como que te sientes un poquito más identificada con tu madre. No digo siempre, pero en algunos casos. Porque habrá de todo, claro, habrá madres y madres. Y esto bien que lo sabemos, ¿verdad? En el caso de Cristina Pedroche, ella está muy agradecida con su madre. Y lo que le ha pasado es que dice, todos los años yo había estado esperando mi cumpleaños. Porque es una fecha en la que, jolín, evidentemente es tu día. No, es el día de tu nacimiento, es tu día. Todo tiene que girar alrededor de ti ese día, ¿vale? Pero, dice, pero en este caso, desde que nació mi hija, como que se me ha olvidado. Como que se me ha olvidado yo. Y esto suele pasar, que cuando ya eres madre, o sea, te pones a pensar ya en tus hijos. Y en general en todo el mundo menos en ti. O sea, tú ya eres la única, en la última ya, persona en la que piensas. Y no, tenemos que darnos más prioridad, gente. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Tenemos que darnos prioridad. Y, bueno, pues aquí dice Cristina Pedroche, momento de reflexión. Siempre que se acercaba a mi cumpleaños me ponía nerviosa. Le recordaba a todo el mundo semanas antes incluso que iba a ser mi cumpleaños. Nos enseñan que es nuestro día, que es especial y lo es. Pero este año me he dado cuenta de otras cosas. Este año se me ha olvidado que iba a ser mi cumpleaños en varios momentos. Y es que sí, es muy importante, cumplo un año más. Pero ahora mi día especial es cada mañana cuando despierto con mi hija o cuando me sonríe o cuando me toca la carita. Ser madre ha cambiado muchas cosas. Por eso este año a quien quiero felicitar yo es a mi madre. Porque hace 35 años ella se convirtió en madre dándome lo mejor cada día, ayudándome y acompañándome a convertirme en la mujer que soy hoy en día. Gracias mamá por todo lo que hiciste y por todo lo que haces. Felices 35 años de maternidad mamá, te quiero. ¡Qué bonito gente! ¡Qué bonito! Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal. Activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo, un beso. ¡Feliz Halloween! ¡Gracias!